Título 11 Las palabras más difíciles de decir Patty se sentó enfrente de su tocador mirando el espejo italiano, como su mejilla se sonrojaban mientras que su pecho se movía aún con agitación por debajo del escote de su vestido de seda amarilla. Se llevó su mano enguantada hacia la cara, sintiendo a través de la tela el pulso de su corazón, aún alterado y palpitante. Era como si un clamor incontrolable hubiese invadido su interior. Se quitó los guantes para mirarse las manos con los ojos soñadores. En su mano izquierda, la chispa blanca de una gema le guiñaba los ojos con brillos delumbrantes. Le fue escapar un profundo suspiro y una sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces, un tímido golpe en la puerta le hizo regresar a sus ensoñaciones. La joven se sintió un tanto molesta con la intromisión. ¿Quién es? Preguntó no muy dispuesta a abrir la puerta. Soy yo. Annie. Contestó una dulce voz. Por favor. Patty. Ábreme. Tenemos que hablar. Patty sonrió sintiéndose aliviada de que su visitante fuese Annie. De hecho, la joven dama era la única persona que Patty realmente quería ver en aquel momento. Apenas sí podía esperar para compartir con su amiga las maravillosas nuevas que tenía. Por lo tanto, Patty se levantó animadamente y corrió a abrir la puerta para su amiga. ¡Ay, Patty! Adió Annie una vez que hubo entrado a la alcoba y Patty. Hubo cerrado la puerta asegurándose de que disfrutaban de absoluta privacidad. Tienes que contarme todo. Niña, ¿de qué hablaron? ¿Qué dijo él? Ambas amigas se sentaron sobre la gran cama y se tomaron las manos sin poder hablar por unos instantes. Vamos, Patty. Cuéntame, insistió Annie. ¡Ay, Annie! No sé cómo esperar, chilló Patty con un destello de gozo, iluminándole el rostro. Empieza por enseñarme ese anillo, señaló la joven mientras tomaba la mano de Patty. Entre las suyas. ¿No es hermoso? Preguntó Patty mientras el brillo de un diamante danzaba en las niñas de sus ojos. ¡Oh, sí! Toda una belleza y en forma de corazón, comentó Annie con una risilla nerviosa. Nunca pensé que Tom pudiese tener un gusto tan delicado, pero ¿ahora? Chica, suelta todo. ¿Cómo fue que se te declaró? ¿Me tienes que contar todo? Patty se sonrojó furiosamente y bajó los ojos en un tímido gesto. Su corazón comenzaba de nuevo a latir con rapidez, ante el solo recuerdo del momento en que Tom finalmente había reunido el valor de confesarle sus sentimientos y pedirle su mano en matrimonio. Albert estaba visitando la mansión de Lidwood, así que la tía abuela Elroy había organizado una tertulia en su honor. Tom había sido invitado durante la velada. El joven y Patty habían dejado el grupo para dar una caminata por el rosal. Annie, comenzó Patty a explicar. Nunca creí que yo pudiese sentir algo como esto una vez más. Pensé que jamás volvería a amar de nuevo, pero esta noche él me tomó las manos en las suyas y me dijo cuánto me ama. Y yo... ¿Sí, Patty? Instigó Annie, deleitada ante la felicidad de su amiga. Me di cuenta de que siento lo mismo por él, continuó la joven. Comprendí que me he enamorado de él y ahora no puedo negarlo más. ¿Qué dijo él? Preguntó Annie, ansiosa de escuchar el más mínimo detalle. ¡Ay! Él estaba tan nervioso, respondió Patty riendo. Casi tartamudeó al empezar, pero finalmente me dijo que se enamoró de mí desde la primera vez que nos vimos en el hogar de Pony. Lo sabía, lo sabía, dijo Annie con aire triunfal, mientras estrojaba una almohada llevada por la emoción del momento. Pero dime, ¿qué pasó después? Me preguntó si alguna vez sería capaz de pensar en un pobre huérfano como él, a un nivel más allá de la simple amistad. Dijo eso el muy tontito, empezó a decir no sé qué tonterías acerca de mi linaje y sus orígenes. ¿Y qué le contestaste? Preguntó Annie intrigada. Le dije que a mí no me importaban esas cosas y luego él enmudeció. ¡Ay! Chilló Annie, mordisqueándose las uñas. Entonces yo le dije... Patty se detuvo dudando. ¿Qué? Preguntó Annie, ansiosa. ¡Que lo amo! Dijo Patty finalmente escondiendo el rostro entre sus manos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! exclamó Annie con voz de júbilo. Soy tan feliz por ti. Dime, ¿cómo te lo pidió? Patty levantó su rostro y Annie pudo ver que estaba aún más encendido. Tomó mis manos, así. Comenzó Patty tomando las manos de su amiga y me preguntó si yo me casaría con él. Y luego sacó una cajita de su chaqueta y me enseñó el anillo. Y entonces... ¿Sí? Dijo Annie preguntándose por qué su amiga se había detenido y estaba de nuevo desviando su mirada. ¡Ay, Annie! Yo... contestó Patty pero no pudo continuar sin llevarse ambas manos a la cara. Dejé que me besara. Dijo finalmente arrojándose a los brazos de su vieja amiga. Annie recibió a su amiga con toda su ternura pero también totalmente conmovía ante la confesión de Patty. Annie recordaba bien cómo las monjas le habían enseñado una interminable lista de cosas que una dama debía y no debía hacer durante el tiempo que las jóvenes habían estudiado en el Colegio San Pablo. Tal vez la regla más impactante de todas había sido aquella que decía claramente Una dama jamás admite el beso de un caballero salvo que sea en la mano o bien que dicho caballero sea un legítimo esposo. Annie tenía también en su memoria la conversación que había sostenido con Patty y Candy aquella tarde de otoño después de la clase. Las jóvenes estaban discutiendo la lista de reglas una por una y Candy se divertía burlándose de cada aseveración hasta que llegaron a la regla del beso. Annie sugirió que esa regla le parecía muy apropiada y Patty había estado de acuerdo. Sin embargo, Candy solamente había sonreído con una mirada soñadora en sus ojos verdes y después de un rato había dicho con tono insolente mientras tiraba en una cama. La hermana Gray puede decir eso porque nunca ha estado enamorada. Annie recordó que esa había sido la última conversación de las tres habían compartido antes del incidente con Terry en los establos. ¿Crees que hice mal? Preguntó Patty aún en los brazos de Annie. Bueno, supongo que debes estar pensando en la lista de regla de la hermana Gray, ¿no? Insinuó Annie tomando las manos de Patty mientras se encaraba a su amiga. Pues sí, un poco, admitió Patty, mirando a su amiga directamente a los ojos. ¿Sabes, Patty? Dijo Annie, dudosa. A través de los años me he dado cuenta de que todas esas reglas son muy poco prácticas. ¿Recuerdas cómo Candy se burlaba de ellas? Oh, sí. Como si la estuviera mirando ahora misma, respondió Patty sonriendo. Una vez, una semana después de esa lección, ella huyó del colegio. Exacto, dijo Annie con una risita sofocada ante el recuerdo. La hermana Gray casi sufrió una embolia después del ataque de susto. Los jóvenes empezaron a reírse furiosamente hasta doblar sus cuerpos con las carcajadas y la conversación murió por un rato mientras las chicas dejaban fluir sus recuerdos. Poco a poco se extinguió la risa y la charla continuó. Después de todas las cosas atrevidas que Candy ha hecho en su vida, comenzó Annie. No creo que un inocente beso sea tan malo, dijo por último y Patty se puso seria nuevamente. Y debo admitir que... se atrevió a decir. ¿Cómo? Preguntó Annie curiosa. Placentero, contestó Patty tímidamente. Aquella noche en la solead de su habitación, Annie Britter miró hacia las estrellas y se preguntó por qué en todos los años de su relación con Archie, él nunca había tratado de besarla. De repente un frío estremecimiento invadió su alma dejándola inexplicablemente deprimida. Entre todas las bellas mañanas estivales que me han nacido sobre el planeta Tierra, aquella que saludó a Terras Cranchester, cierto día de julio, parecía más arrobadora y bendita de toda la historia humana. El joven se había sentado en la ventana y observaba cómo la aurora pintaba sus más encantadores colores sobre el cielo mientras él escuchaba las voces internas en su corazón. Revisó en su mente las diferentes emociones que había experimentado en toda su vida y después de su análisis concluyó que aquellas cosas que estaba sintiendo entonces formaban una mezcla de sentimientos que jamás había vivido antes, a pesar de que había aún esa sensación de déjà vu, invadiendo su atmósfera. Casi cuatro años viviendo en las profundidades de la desesperanza, pensó, y de repente me encuentro contemplando la posibilidad de la felicidad, o acaso solamente me estoy engañando o es verdaderamente real. Recordó su ensombrecida infancia y los largos quintos domingos. En los cuales todos los niños del colegio recibían la visita de sus padres y salían con ellos. Todos, excepto él. Por supuesto. El niño naturalmente vivaz y entusiasta, que había sido a la edad de tres años, cuando aún vivía en New York, agonizó lentamente en el severo colegio durante esos domingos, esperando que algún día el tan añorado padre apareciera para llevarlo de paseo por Londres. Pero ese sueño tan anhelado jamás se hizo realidad, y aquel niño finalmente murió dejándolo en el corazón endurecido de un chico mayor, que no confiaba en nadie. El último amigo que podía recordar era un chico de su edad, que había conocido cuando muy pequeño durante el tiempo que había vivido en New York. Más tarde en el colegio, su padre le había advertido no intimar con sus compañeros de clases. Temeroso de que el niño pudiese confiar en alguno de sus amigos el secreto de su origen, algo que debía ocultarse por el honor de la familia. Ansioso de complacer a su padre, el joven Terrence, había obedecido al duque ganándose una reputación de tipo raro y lujubre. No obstante, conforme el tiempo pasaba, él se dio cuenta de que nada que hiciera o dijera podía llegar a ganarle la atención de su padre. Así que el joven decidió que estaba bien tan solo como se encontraba y cerró las puertas de su corazón por años. Era una especie de protesta por el inexplicable abandono del cual era objeto. Pero el año que había conocido a Candy, las cosas cambiaron dramáticamente. Ella había aparecido en el preciso momento en el que él se sentía como el más miserable de los seres humanos sobre la Tierra, para enseñarle que alguien podía aún quererle. requirió algún tiempo, pero poco a poco la vivas jovencita abrió los cerrojos de su corazón hasta que cada puerta se abrió de par en par y él se encontró expuesto a la luz del amor. Pero el amor que ella hizo nacer en su interior era algo nuevo, algo diferente a todo lo que jamás había sentido. Entonces, no era suficiente estar al lado de ella y hablar, sino que había esa urgente necesidad de llenarse los brazos de ella, sentir la piel satinada de sus manos cada vez que se podía tapar en las suyas y beber de su boca los más dulces sabores. En aquellos tiempos, él siempre buscaba el más ínfimo roce, pero ella era tan difícil. Y un dice que algunas veces a él se le agotaba la paciencia y a pesar de ello tenía que admitir que todo aquel flirteo había sido extremadamente delicioso. Flirteo. Y cada vez que le recordaba aquella época sabía que no podía haber sido mejor. Más tarde, la larga separación vino y con ella los años de ¡Añoranza! Capítulo ¡Añoranza! comenzaron, pero aquellos habían sido tiempos de expectativas alentadoras y cada mañana él se levantaba para pensar que algún día volvería a verla. Año después, el propio Terry se había admirado de lo seguro que se había sentido entonces de que ella aún le recordará con cariño. Lo más lógico hubiese sido pensar que ella podría olvidar al antiguo compañero de escuela y reemplazarlo con un nuevo amor, pero en su corazón. Él estaba cierto de que ella sentía lo mismo por él. Cuando ellos finalmente se volvieron a ver a través de cartas y intercambiaron promesas de amor, él atravesó por una época que nunca hubiese podido imaginar. Era una clase de angustia y excitación al mismo tiempo. Tal vez eso había sido lo más cercano a la felicidad que él había estado, pero por estar bienaventuranza no duró mucho. El dolor que había experimentado en su infancia se había tornado insignificante y sutil. Frente a la pena que tuvo que enfrentar después del accidente de Susana, casi cuatro años de la más oscura de las noches subiendo y bajando en la montaña rusa de la depresión, los cerrojos de su corazón se cerraron todos juntos de una buena vez. Y él encontró cierta estabilidad en aquella tristeza. En aquel estado de la mente, el corazón no se arriesgaba a ser lastimado porque se encontraba ya muerto. Si algunos rastros de vida le quedaban, esos habían sido asesinados el día en que había recibido las noticias del supuesto compromiso de Candy. Así que no había forma de ser lastimado nuevamente. Al menos, eso era que lo que había pensado hasta el día en que Candy había reaparecido en su vida entonces la depresión y las noches sin sueño habían vuelto y lo habían condenado a semejante estado anímico por meses. Por último, un día, él se despertó en un gran cuarto blanco y una vez más su vida había cambiado inesperadamente. Tantas cosas parecían estar sucediéndose por segunda vez, pero al mismo tiempo todo era diferente y nuevo. Era una extraña mezcla. Había ese gozo de tenerla cerca cada día, justo como en el colegio y también esa continua interrogante de ¿me quiere? ¿no me quiere? Podía sentir nuevamente esa terrible urgencia de tenerla cerca de su cuerpo y un nuevo y dulce coqueteo flotado en el aire y las esperanzas se habían renovado, igual que en el pasado. Pero era también diferente y las diferencias lo lastimaban. En contraste con la primera experiencia de esta vez no había un rival muerto que pudiese a la postre ser fácilmente vencido. Todo lo contrario, el rival estaba sano y salvo y lo peor de todo era que él, el hombre tenía muchas ventajas sobre él. No estaba atado a una cama, tenía la libertad de movimientos para acercarse a ella a cualquier hora y lo más importante, Eve no tenía que ser perdonado entre el joven médico y Candy jamás había pasado cosas tristes. No se le podía culpar de nada, mientras que Terry creía que si llegaba a tener una nueva oportunidad con Candy tendría primero que obtener su perdón, pero reunir el coraje para externar semejante confesión para él la cosa más difícil de decir encima de todo de todo ello tiene que admitir que sus ansias naturales lo podían traicionar en cualquier momento. Había ese deseo a Candy por tanto tiempo y tenerla siempre tan cerca era una tentación difícil de resistir. Las cosas siempre habían marchado mal para él cuando se trataba del amor. Los días del colegio habían sido tiempos de descubrimiento, pero no los más adecuados para encontrar alivio para sus ansiedades. Ambos eran muy jóvenes entonces y ella había sido siempre tímida y evasiva después de entonces cuando se habían vuelto a ver en New York su culpabilidad había pesado más que su deseo y no se había atrevido a acercarse a ella sabiendo que continuar alimentando memorias nuevas haría la inminente separación aún más difícil. Y había tenido razón. aquel último abrazo en las escaleras del hospital todavía le dolía por dentro. Pero ahí estaba otra vez esa fuerza instigadora y para su mayor desasosiego. Ahora todas esas necesidades eran aún más fuertes que antes. Todo era culpa de la muchacha por ser tan tan diabólicamente bella ¿cómo podría esperarse que un hombre se comportara como un caballero cada vez que una mujer así le ayudaba a llegar a la silla de ruedas y él podía abrazarla muy cerca? Oh Dios ¿cómo puede la gloria estar tan cerca del infierno? Se dijo mientras fruncía el ceño ante la sola idea pero la mañana era casi tan hermosa como la mujer en su corazón y la certeza de que ella estaría con él en unos minutos más era una expectativa tan dulce que él estaba seguro de que ninguna otra mañana había sido tan abrumadoramente bella como aquella No pudo evitar una sonrisa y apareció lentamente en sus labios Siempre es reconfortante ver como el sol reaparece otra vez en el horizonte No es así dijo una voz femenina detrás de él Buenos días susurró ella y fue como si el mundo hubiese detenido su inexorable giro para ellos dos Buenos días correspondió él a la sonrisa ahogándose en el verde lago de sus ojos ¿Cómo llegaste ahí? preguntó ella divertida con la travesura de él Bueno yo tartamudeo el joven sin estar listo para dar explicaciones de cómo había dejado la cama alcanzado la ventana Vamos Terry se rió ella No es que hayas cometido un crimen pero aún debes de ser cuidadoso con tus movimientos ahora ven acá te ayudo a llegar a la cama concluyó extendiendo la mano hacia él entonces ella se acercó a él y el muchacho le pasó el brazo por los hombros mientras trataba de levantarse en un solo pie aquella era la rutina que silenciosamente habían disfrutado durante los días previos desde que ella había regresado a trabajar al pabellón en que Terry se encontraba asignando ella siempre se sonrojaba ligeramente y su corazón empezaba a latir con mayor rapidez por esos breves instantes mientras que él aspiraba con todas sus fuerzas el perfume de la muchacha de ese modo ambos jóvenes le descubrían como su mutuo calor no había cambiado su reconfortante radiación el embrujo duraba hasta que él se sentaba y entonces tenía que soltarla sin tener más excusas para retenerla en su brazo pero aquella bendita mañana fue diferente tal vez era el efecto de la aurora o tal vez porque la luz estaba estallando en rayos dorados sobre los cabellos de ella o quizás fue porque algunas veces el corazón no puede acallar sus gritos aquella vez él la retuvo por un rato sosteniéndola por los brazos ella trató de retirarse no obstante él no la soltó y ella tuvo miedo de que él pudiera escuchar el salvaje golpeteo en su corazón él la miró con los ojos deseando encontrar aquellas profundidades de color esmeralda un signo que le diera fuerzas para revelar lo que tenía en su corazón pero el último el tumulto de sus propios temores lo cegó evitando a su corazón comprender los evidentes sentimientos en la mirada de la joven algún problema preguntó ella sin poder dejar los brazos de él es solo que musitó él ¿qué? preguntó ella en susurro estaba pensando que comenzó a explicar mientras decía sus adentros pensaba que estoy más enamorado de ti que nunca antes pensabas ¿qué? lo animó ella a hablar tratando de comprender lo que él quería decirle que me siento tan bien esta mañana que hasta podría bailar replicó él confesando solamente parte de sus pensamientos ante el comentario del joven ella sonrió suavemente creo que tendrás que esperar para eso ater replicó entonces continuó él mientras disfrutaba la embriagante brisa de su aliento tan cerca estaba en el uno del otro cuando ya esté bien bailarás conmigo quiero decir para recordar los viejos tiempos rogó él afanoso ella bajo los ojos temerosa de que estos pudiesen delatar el torbellino de su alma sí claro Terry murmuró tratando de liberarse de las manos del muchacho pero aún así él no desistió prométeme que lo harás exigió él hundiendo su penetrante mirada azul en la de ella lo prometo Terry replicó la joven pero ahora déjame traerte el desayuno ¿te parece? espera pequeña Candy Pecosa es que te compuse una canción pero la estuve practicando toda la noche pero bueno aquí va Pecosa ¿qué tal? Terry ay no solo quería que te quedaras un poquito más para poder contemplarte nada más está bien pero déjame traer el desayuno listo ¿te parece? muy bien dijo él soltándola finalmente en la distancia un par de ojos grises observaron la escena sin saber si sentir enojo o dolor maldito americano pensó él tiene tantos trucos bajo la manga y para él es tan fácil llamar la atención de ella al ser su paciente y más encima sabe tocar la armónica él no sabe que yo tengo otra armónica claro que sí entonces él recordó que la armónica de Terry sonaba de esta manera pero la de él sonaba de esta manera un poco más barata pero no importa ese maldito americano pero yo todavía tengo unas cuantas cartas que jugar se dijo el médico a sí mismo mientras se ajustaba la corbata y daba el último pitido a su armónica y alistaba la corbata para la jornada de trabajo la anciana cargaba encarga de la limpieza que estaba a la mitad de su tarea cotidiana que había observado silenciosamente ambos lados de la historia sonrió para sus adentros level americain un legendil medicin cero el americano opuesto uno el médico gentil cero level americain un legendil medicin cero organetas más sin sonidos que se marchen si me suele pescar que significa el otro tipo tiene una armónica más cara que la del otro en el hospital de saint jackets se encontraba un viejo edificio del siglo quince con severos y espesos muros largos corredores y un jardín interior rodeado de columnas dóricas en el centro del jardín había un placio cerezo que florecía fielmente cada año por la época estival iluminando así aquel rincón encantador con su presencia florida y proyectando sombras refrescantes sobre las bocas blancas que estaban colocadas alrededor del jardín aquella tarde después de su turno candy se sentó en una de esas blancas completamente exhausta por su cansada rutina pero también demasiado excitada como para irse a su cuarto la vista del albo follaje del árbol tenía el efecto apaciguador la joven y ella había pensado que le serviría para encontrar cierto alivio para sus continuas necesidades candy se sentó al tiempo que estudiaba cuidadosamente el árbol frente a ella pensó por un momento que sería una buena idea al treparlo pero la corta talla del árbol la hizo desistir de sus planes en mi próxima licencia iré a un lugar abierto donde pueda trepar un gran árbol se dijo a sí misma interrumpo tus sueños preguntó una suave voz masculina detrás de la joven la cual ella pudo reconocer inmediatamente en lo absoluto dijo ella sonriéndola a quien estaba de pie a unos pasos de ella con su bata blanca descansando con descuido sobre su hombro el joven médico había terminado su turno y estaba a punto de salir la suave voz del ocaso reflejaba sus tonos dorados en sus cabellos negros como el ala de un cuervo al tiempo que jugaba trucos iridescentes en sus ojos gris claro ¿puedo acompañarte entonces? aunque sea por un rato preguntó él acercándose a la joven candy sintió con la cabeza temiendo secretamente ese nuevo encuentro con el joven quien se había vuelto más audaz en sus avances desde que Terry se encontraba cerca candy no podía culparlo porque sabía bien que estaba percibiendo naturalmente la fuerte influencia que el joven actor tenía sobre ella y eso obviamente había despertado los celos del médico y se sentó al lado de candy y observó el árbol por un rato sin saber cómo empezar pero para él ganarse el amor de nuestra pecosa sacó su instrumento para competir con Terry escúchame esta melodía señorita la compuse para ti con todo mi cariño aquí va ay no dios que cosas ay candy dijo él finalmente has pensado en mi invitación candy evadió la mirada insistente de Eve instantáneamente bajando sus ojos la verdad era que no había tenido tiempo de pensar cerca de la invitación del joven doctor tan ocupada había estado su mente con el constante peligro de la proximidad de Terry yo comenzó ella no sé todavía si tendré ese día libre dijo usando la primera excusa que le vino a la cabeza podrías verificar eso ¿no? sugirió Eve con una sonrisa compresiva yo trabajaré doble turno por tres días para poder tener todo el día libre añadió oh no no deberías esforzarte tanto de esa forma comentó la rubia sabiendo por experiencia propia tan difíciles y cansados podrían ser esos dobles turnos no me gustaría que te enfermaras por eso dijo la joven sinceramente preocupada por la salud de su amigo mientras él alcanzaba el brazo del joven en un gesto amistoso el joven sintió como el toque de la muchacha le quemaba el brazo y tuvo que luchar contra todas sus fuerzas para resistir el impulso de abrazarla tal vez sea una buena idea enfermarme dijo con tristeza tal vez si pudiera conseguir tanta atención de tu parte como lo logra Granchester terminó en lo que fue casi un reproche candy se sorprendió con el comentario pero no encontró las palabras para responder a su insinuación puedo preguntarte algo continuó él hablando si preguntó candy temiendo lo que podría venir es cierto que tú y Granchester son viejos amigos interrogó él sin poder contener sus dudas por más tiempo candy miró a Eve directamente a los ojos aún sorprendida de la información que el joven tenía y adivinando claramente de quién le había conseguido fue Terry quien te lo dijo no es así preguntó ella con voz inquisitiva así que ahora es Terry ¿eh? dijo él caústicamente entonces en claro que él estaba diciendo la verdad bueno sí contestó candy un tanto molesta por el tono que Eve había usado nos conocimos en la escuela cuando éramos adolescentes no es una novedad que le llame Terry de esa forma la llamaban todos los chicos en aquel tiempo eso es todo admitió ella y se arrepintió de su comentario mordaz cuando se dio cuenta de cómo había reaccionado candy inmediatamente trató de adoptar una actitud que disculpase candy comenzó no tenía intención de entrometerme en tu vida perdóname si dije algo que pudiera molestarte eso es lo que no puede ignorar el modo en que él te mira créeme esas miradas de él hacia ti no son las de un viejo amigo la joven se pasmó entre la afirmación de su amigo era para ella una total sorpresa de que alguien más que ella misma se hubiese dado cuenta del constante galanteo de Terry para con ella te puedo confesar algo es que pues es que yo me compré una armónica para hacerle competencia a él pero no sé si tú me valoras eso pues me da tristeza y todo pero mira pues la compré una baratija pero no sabía cómo competir contra él sí pero no llore la joven se pasmó ante la afirmación de su amigo era para ella una total sorpresa que alguien más que ella misma hubiese dado cuenta del constante galanteo de Terry para con ella no deberías de tomar a Terry tan en serio dejó Candy después de un rato y con un tejo de tristeza en su voz él siempre es así pero solamente está buscando una oportunidad para embromar a todo el mundo a su alrededor le encanta jugar con todos y debe estar jugando contigo también no me interesan sus hábitos perniciosos dijo Eve frunciando el ceño pero no me gustaría que te lastimase de alguna forma la rubia miró a Eve sintiendo simpatía por los sinceros sentimientos del joven hacia ella sin embargo Candy estaba consciente de cuán tarde era ya para que alguien intentase evitar que ella se diera lastimada la muchacha no había conocido otro estado del alma desde que había roto con Terrence gracias Eve y no te preocupes por la melodía pues sí es una baratija y todo pero pues lo único que tienes que aprender a tocar es un poquito mejor que él pero no te desanimes y además gracias Eve dijo ella mientras se ponía de pie estaré bien no te preocupes por mí sé bien que Terrence solamente está jugueteando y pasándosela bien mientras está en el hospital no hay nada de hacer hoy respecto pero ahora debo irme para descansar un rato tú deberías hacer lo mismo ve a casa y disfruta a tu familia el joven saltó de la banca en la que se encontraba para alcanzar a la muchacha y así le el brazo pero en cosas de segundos estaba tan cerca de ella que la joven podría sentir el agitador ritmo de la respiración del muchacho candy por favor rogó él con voz trémula dime qué pensarás acerca de mi invitación a las celebraciones del día de la de la bastilla no no vayas a llorar no lo haré Eve replicó ella al mismo tiempo que trataba de liberarse en las manos de Eve ademain dijo ella sonriente hasta mañana en francés ademain respondió Eve viendo como la joven desaparecía en los corredores ademain mon amor dijo para sus adentros no 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 todo así